¡Hablan! ¡Policía! Ahora mismo. En una fría celda te despiertas, vos ni sabes por qué. Eres sitio y la hora equivocada Como la suerte se apodera de ti Eres la mosca que está esperando en la trampa La llegada de la araña Lo que digas se utilizará en tu contra Y tu inocencia se fuman de la sombra Ha sido detenido por las muertas de seguridad Es de su dolor y tensión ya que en un coche se meterán No habrá parte de lesiones no esperes su caridad Ha nacido para joderte y esta noche lo intentarán Ha nacido siempre en camino duro Vivirá el golpe de la ley Siempre caminas vigilando tus espaldas ¿Por qué no te echas? No te lo aceptaré En una oscura solo te van a interrogar Te intentarán intimidar Algunos golpes que refresquen tu memoria Procedimiento habitual E intentarán que delates a tu gente A cambio de un trato preferente Pero tú elegiste el camino duro Y hasta el camino lo recorres con los tuyos Derecho de la ley ¡Pero no te肯irコres! Hacer los espíritus siempre el camino duro Vivirá el golpe de la ley Siempre caminas vigilando tus espaldas Porque no te echas Los perros de la ley Fue elegido siempre el camino duro Vivir al margen de la ley Siempre caminan, mirirán a tus espaldas Porque te han hecho Los perros de la ley, las heredas y las heredas Siempre es la vida duro Vivir al margen de la ley Siempre caminan, mirirán a tus espaldas Porque te han hecho Los perros de la ley ¡Gracias! ¡Gracias!